ay buenos días buenos días miren ese hermoso amanecer con que nos recibe la ciudad de san rosalina cosa bella bueno hoy nos vamos a hacer un santísimo 5 y 45 de la mañana vamos a la ruta vamos para piquirro piña subimos por ahí llegamos altas y está la entrada tantísimo florida blanca para arriba papá que más cual otro plan tenemos nada llegar allá ir mostrando una ruta al santísimo suavecito 10 10 7 11 12 13 15 18 15 15 15 Música Parece que para el moto Música Bueno, bueno y si quieren venir A comer obleíta Este es el punto Este es el punto En esta esquina A cuando vengan a la florida blanca Ahí mero Se va viendo la lomita Oiga, no, el santísimo Pero aquí es La que me perdí Mostrado ahí Ahí ya, si alcanza a ver Un pedazo de la estructura Para ver si alcanzan Ah, si, 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 si Ahí se me dio yo Hasta allá vamos Este es el punto de encuentro Eh, aquí se deja sus carros Un señor que les echa cuidado Bueno, ahorita va a estar descansando Pero créanme Ahí le echan ojito Y se sube aquí Eh, como nadie quiso salir hoy Nadie quiso madrugar Me toca solo solín Solo solín Solito Pues empezamos a entrar Como en una selva Mucho caminante La gente viene A pie de hacer estos recorridos No bravos Parece más difícil subir a pie otro tanto Ahora estamos pasando por el bambús Un pedacito Un pedazo Bueno Y aquí se acaba la turistía Señores Mire, es tanto así Que hasta aquí llega la policía Hasta aquí sube el carro La policía Tranquilo Bueno Aquí se acaba el turismo Señores La boca pone el que es Y Regularse Esto empieza La subida fuerte Desde ya Y acaba Cuando lleguemos Al final De pronto Si no les puedo hablar Durante el recorrido Me toca hacerlo En la edición del video Porque Si la verdad se agota el aire Muy rápido Quinto casi Por lo menos En la de ruta En la de montaña No tanto Tiene más alivio Pero aquí sí Bueno ahí dice Que es el 22% Ahí dice Vamos a Aquí me vino Pero esta cruz es muy brava La que viene Lo que pasa es que Terminóse la curva Y viene más Bueno La La distancia O la cantidad De recorrido Que tenemos Aquí se mide Por cruces Hay 14 cruces Entonces Se las voy mostrando En el camino Nos vemos Si nos hacen Acabe el aire Vamos a la próxima cruz Bueno La cruz La cruz La cruz número 1 No la vi Pero vamos en la 2 Y nada Nada que parar Esta subida En esta curvita En toda la curvita Está la número 3 No para la suya Faltan 9 Miércoles 11 Con ustedes La cuarta Faltan solo 10 Y esto Nada que dejar respirar A 5 Llegamos a la estrella 5 Hágame El bendito favor Esta curva Así como dice La cruz Ay María Bueno pero faltan menos La 7 La 7 Vamos a necesitar el camino Vamos a necesitar el camino Ay Dios Ay Dios Ahí está la 8 Ahí está la 8 Ahí está la 8 Ay la 8 Ay La gloriosa 9 La 9 Ay la 9 Ay la 9 Muy bien Muy bien En este punto ya Mi paso la gente Ya está trotando Miren Eso es admirable Mi reconocimiento Para seguir trotando acá Nada Llegamos a la A la cruz número 10 Esperemos que no me quiten el celular Ay joder Ay joder Llegamos a la cruz número 11 Empezó La placa huella Con un pavé Y si Estoy grabando la 11 Es porque en la 10 No me quitaron el celular O traigo no era puesto Ah no 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 me quitaron el celular No me lo quitaron Bueno Llegamos a la cruz Número 13 13 Ay marica Y la 12 Bueno O la inseguridad Está tan dura Tan dura Tan dura Que se robaron la 12 O O ya no veía nada Marica Y no pude Ni siquiera Ver la cruz Número 12 Ya Ya estoy viendo Arubao Ay marica Que pasaría Yo si me preguntaba Pero por qué Todo el mundo me pasa Así que voy trotando Y todo Van trotando Y me pasan Es que vamos a A 5 Máximo a 6 ¿Ah? ¿Cómo me ven? Todo lo que hago por ustedes ¿Sí? Muy suave Para ir duro El video Que hay todo borroso Así como Como un viaje al futuro Con rayos Y centellas Voy suavecito Ay Ay no 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 Ya casi llegamos Corramos La última Corramos las 14 Cruces Bueno En realidad fueron 13 Porque no encontré la otra Y llegamos Pero Como se pudieron dar cuenta No hay descanso Nada No hubo ni un aire Ni un falso plano Nada Todo Templado Lo importante es que se llegó Se llegó Hasta aquí Es cansa uno Y Como si fuera poco Hasta cerrar las tienditas O sea que ni empanadas Ni salpiconcito No he hecho Perdí el viaje Mira que algo Está durmiendo Toma el santísimo Aquí se ve mucho más bonito Mucho más grande Pues que ustedes no ven bien Bueno Ya con mejor respiración Les voy a dar el truco El trucazo Ojo Ojo Anoten Lo que necesitan para Montar Aunque pesen más de 100 kilos Ustedes lo que necesitan Están apuntando ¿No? Marcador Ponganle resaltador Ustedes lo que necesitan Para eso Es A Don Cangrejo Don Cangrejo Lo sube Solitos Don Cangrejo Apunten Tomen nota Ah bueno No me crean No me crean No me crean Y después De montar Unos estiramientos Bueno Después de esos estiramientos Tan chimbas No sé qué me pasó Ya Se acaba Este video Gracias Muchas gracias otra vez A todos esos que Ya somos 13 13 o 14 suscriptores De aquí para la casa Ya es todo bajandito Entonces No puedo grabar Me caigo Gracias Nos vemos para la próxima Chao gorditos Chao Oigan a este huevón Dice que bajandito hasta la casa Y te va a faltar el viaducto Va a転 Borja Chau La Chau Clare Chau 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 Chau